El miércoles 23 de agosto se desarrolló en el auditorio de nuestra universidad la primera jornada de políticas de salud en violencia familiar y problemáticas de género. Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela, la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Observatorio de Violencias Sociales y la revista Pueblo. Hemos hecho un enfoque de la temática desde la salud, a partir de plantearnos, bueno, esta concepción amplia, integral de la salud, donde nuestros efectores, nuestros centros de salud, los establecimientos, no solamente trabajan en el restablecimiento de la salud biológica u orgánica, sino fundamentalmente que puedan trabajar problemáticas más complejas, como es el tema de la violencia, que tiene que ver, obviamente, con la salud de las personas, más vinculada al ámbito de la vida de relación y los conflictos que allí se dan. Y nos parece que los centros de salud tienen una ubicación privilegiada por su distribución en el territorio y por la composición de los equipos de salud. Nuestros equipos son equipos interdisciplinarios, donde no solamente hay médicos, sino también profesionales de la salud mental, trabajadores sociales. Fuimos invitadas como organización por el trabajo que venimos realizando ya hace varios años en un refugio para mujeres víctimas de violencia, donde recibimos a las mujeres que se encuentran en riesgo de vida con sus hijos y sus hijas por un tiempo transitorio. Nuestro aporte como refugio fue presentar el testimonio de referentes de la comunidad, mujeres que trabajan con estas situaciones, y también traer aquí la palabra y el testimonio de mujeres que han sido víctimas de violencia y que a través del paso por el refugio han podido salir junto con sus hijos, sus hijas y comenzar una vida diferente, mejorando su calidad de vida. El aporte nuestro, el aporte que queríamos dejar sentado, que queríamos compartir con todos ustedes, es qué es lo que necesita el Poder Judicial para realizar un cambio. El Poder Judicial necesita ingresar a una nueva era en la cual realmente las cuestiones relativas a las cuestiones de violencia de género sean tratadas con seriedad, profundizadas, investigadas y sancionadas. En ese camino lo que necesitamos es la colaboración de todos y venimos a dar nuestra experiencia de cómo lo estamos trabajando, cómo aplicamos la ley de violencia de género nacional y qué es lo que necesitamos de cada uno de los actores sociales que pueden darnos una mano con este tema.